El motivo de cuando él viene, el que se los quiere llevar, primero coge allá, rompe allá, rompe aquel lado, y viene y enseguida abre aquí, pero él ya tiene puesto, allá por más abajo, él tiene puesto su bolso, ya preparado, él abre, y aquí está abierto, el camarón está saliendo, y le está quedando a él allá, quedando el estanque seco, totalmente seco, y en la noche, él lo hace por la noche, él solo lo hace por la noche, porque en el día andamos aquí, en la noche anda seguridad, pero a veces, a veces violan la seguridad, dejan al seguridad amarrado, y lo, o sea, ahí lo dejan, y ellos hacen su trabajo y se van, y ellos logran llenar lo que es, lo que andan para llevar su camarón, entonces, dejan abierto, lo que sobra de producto, se va, se vale cero. Entonces, al abrir esto, quedamos prácticamente perdidos.